En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo El Dios que envía a sus ángeles para abrirnos y prepararnos los caminos Esté con ustedes Del Evangelio según San Mateo Después de la partida de los magos, el ángel del Señor se apareció en sueños a José y le dijo Levántate, toma al niño y a su madre, huye a Egipto y permanece allí hasta que yo te avise Porque no debo buscar al niño para matarlo José se levantó, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto Allí permaneció hasta la muerte de Herodes para que se cumpliera lo que el Señor había anunciado por medio del profeta Desde Egipto llamé a mi hijo Cuando murió Herodes, el ángel del Señor se apareció en sueños a José que estaba en Egipto y le dijo Levántate, toma al niño y a su madre y regresa a la tierra de Israel porque han muerto los que atentaban contra la vida del niño José se levantó, tomó al niño y a su madre y entró en la tierra de Israel Pero al saber que Arquelao reinaba en Judea en lugar de su padre Herodes Tuvo miedo de ir allí y advertido en sueños se revivió a la región de Galilea Donde se estableció en una ciudad llamada Nazaret Así se cumplió lo que había sido anunciado por los profetas Será llamado Nazareno Al igual que José, quisiéramos siempre velar por el bien de la Virgen y del niño Dios Quisiéramos sostenerlos y darles cobijo Asegurarles una vida digna, próspera, un bienestar en las condiciones de hogar propias Sean en Egipto o en Israel como signo de que hacemos hogar velando por los nuestros en cualquier ambiente Que el testimonio humilde y fiel, silencioso, pero tan generoso de José Nos inspire en esta octava de Navidad a cuidar del niño Dios de su madre como lo hiciera el humilde carpintero Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente Ven espiritualmente a mi corazón Y como si ya te hubiese recibido, te abrázame uno del todo a ti Señor, no permitas que me separe de ti Que por la intercesión de San José, le bendiga a todos Aquel que es Padre, Hijo y Espíritu Santo Qu needs ojo